Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a desarrollar el siguiente binomio al cuadrado en el cual tenemos dos fracciones, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula de aquí, esta fórmula se aplica siempre que sea un binomio al cuadrado, la a va a ser el primer término de nuestro binomio que sería este de aquí, a vale x sobre 3y y la b va a ser el segundo término del binomio b es 5 sobre z lo que vamos a hacer es escribir delante del binomio esta parte que es la que nos dice la fórmula pero en lugar de escribir la a y de escribir la b vamos a escribir paréntesis así aquí donde aparecía a cuadrada puse unos paréntesis aquí donde aparece a y b también hay paréntesis y donde aparecía b cuadrada también hay paréntesis este 2 si se pone pero nada más en lugar de la letra se pone en paréntesis dentro de sus paréntesis vamos a escribir el valor de la letra que corresponde como el primer paréntesis corresponde a la letra a y como a vale x sobre 3y ponemos aquí x sobre 3y hacemos lo mismo aquí aquí también este corresponde a la a así que también va a ser x sobre 3y y este corresponde a la b que es 5 sobre z el último paréntesis de aquí también corresponde a la b así que también será 5 sobre z lo siguiente que vamos a hacer es las operaciones que se nos indican aquí en primer lugar tenemos una fracción elevada al cuadrado nos va a quedar como resultado una fracción así que ponemos una línea para escribir la fracción y en la parte de arriba vamos a poner el resultado de elevarlo de arriba al cuadrado x al cuadrado es x cuadrada en la parte de abajo tenemos 3 al cuadrado que es lo mismo que 3 por 3 nos queda 9 y luego que al cuadrado es y cuadrada ahora tenemos aquí una multiplicación de un número entero con dos fracciones para poder hacer la multiplicación tenemos que convertir el número entero a una fracción colocándole un 1 debajo y lo que vamos a hacer es multiplicar todo lo de arriba y luego todo lo de abajo así que vamos a poner una línea horizontal para indicar la fracción que nos va a quedar del resultado y multiplicamos todo lo de arriba 2 por 5 son 10 y la x que está aquí sola la pasamos y luego todo lo de abajo 1 por 3 nos queda 3 y la y y la z simplemente las pasamos ahora tenemos aquí una fracción elevada al cuadrado es similar a la primera que hicimos nos va a quedar como resultado una fracción en la parte de arriba ponemos lo de arriba elevado al cuadrado 5 al cuadrado es 5 por 5 que es 25 y abajo tenemos z al cuadrado que lo ponemos z al cuadrado ese es el resultado de desarrollar este binomio ahora intenten ustedes desarrollar este otro binomio al cuadrado en el cual los exponentes tienen también incógnitas y también letras aquí el procedimiento es muy similar al que hemos estado viendo intenten hacerlo y de cualquier forma en el próximo vídeo les muestro el procedimiento completo si les gustó este vídeo den like comenten si tienen cualquier duda o sugerencia